Cada historia, a quien quiera escuchar Es la triste historia, en la historia real La luna sin preguntar, cuántas veces tenía una razón Cuántas veces, cuando Tal vez no brotar, si uno no quiere llorar No hace tiempo pensar, y uno no puede olvidar Que el día de acción jugó, el otoño no creerá El invierno llegará Ya que en la noche, tu encuentro a mirar ¿Dónde debe estar? Ya que en la noche, tu encuentro a mirar ¿Cuántas veces tenía una razón? ¿Cuántas veces, cuando No hace tiempo pensar, el otoño no creerá Que el día de acción jugó, el otoño no creerá Que el día de acción jugó, el otoño no creerá Y el día de acción jugó, el otoño no creerá Y el día de acción jugó, el otoño no creerá Y el día de acción jugó, el otoño no creerá ¡Gracias!